Buenos días, acá tenemos tamices muy utilizados para hacer análisis granulométricos en la parte de ingeniería civil, en la parte de alimentos, podemos observar tenemos tamices de diferentes diámetros, 8 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro, diferentes mallas dependiendo de la necesidad, todas cumpliendo con la norma ASTM-E11, son instrumentos muy sencillos y muy ampliamente utilizados en toda la industria, para hacer un control de calidad de todos los procesos que llevemos o que hagamos en nuestra industria y como se pueden dar cuenta es un tamiz estándar que encaja uno sobre otro para hacer un análisis granulométrico completo de lo que necesitemos hacer nuestro control de calidad en la parte de laboratorio.